Ahí está para el jonde, y el mosca, y el pikachu, y el abuelo, y el noce, ese abuelo, el rulas, y el homer. Buenos amigos, hay que ver un mensaje de adelante para todos ustedes. Hoy estamos trabajando en el primer aniversario en el primer aniversario de los niños callejeros. Es un gusto y un honor pisar otra vez esta pista. Primero lo hicimos con la niñeta, después con la changa Cepa, Robón y Montalvo. Ahora lo hacemos con uno de los número uno de la club de Tres Cruces, y me refiero a sonido trébol. Para los amigos los vagos de la maldita Dortepec, en unos momentos nomás, acuéntame Tadito, y claro que sí. Así que mis amigos, hay que vernos de ir adelante, adelante, adelante con la música, para mi equipo técnico, para todos los que trabajaron esta noche, para presentarles a ustedes nuestra música, eso es Sonido Fania, para ustedes. Así mis amigos, garrote pareja, bailamos, esta noche se llama Spanish Girl. Esto es para Carlos de Abigail, 100% amor. ¡Y un amor nuevo! ¡Y un amor! ¡Por los chicos saben la futura! ¡Ándale! ¡Ese Juanita se enconja! ¡A ver más a ver! ¡No casi compañeros de Sonido Fania para la Tremi! ¡Su caminar tan seguro! ¡Y niños callejeros! ¡Chicos color de la USA! Mercedes El Perú es un agresario Es de para la gata Es de la cruz Ahí nomás Es que le da pena Esos vagos Estás amochado con las chelas O eres de Uchi Me enamoré Cañote ¿Cuántas van? ¿Cuántas vienen? ¿Verdos callejeros? ¿Y los chicos cóndor? ¿Nadie los detiene? ¿Ese conde? Y el mozo aquí está Ella es mi felicidad y mi calma Ella es un sueño de mujer Oh, oh, es pañar Es un sueño para Rey Y para Celi Y mi noche en el alba Ella es que para mi alma Mi vida y tu amante fiel Oh, oh, es pañar Oh, oh, y las soñadoras Es un sueño para las soñadoras De parte peligroso Y el Pepis Con la canción de Tren de las Nubes Acuéntame tantito Báilale Magnita Revilla Me enamoré Al verla por temer a ver Yo que juré Ya nunca más poderlo hacer Y desde entonces soy feliz De nuevo vuelvo a sonreír Ya nunca había querido así Es para mis aijados Ella es mi mar y mi montaña Para mis hijos los empresarios El momi y el peligroso Si prefieres allá en libres Caminar tan sencillo Dice saca la mota Saca el toque El conde, tío, abuelo, sanchilla Y en sombra Como siempre Bien cordones Y todos los niños callejeros Hoy es primero en la presencia Leo, rica, niño Y toda la gente de la unidad Contabilidad de San Manuel En God Estabón Sobre Saca el toque Quiénis Oposición Quiénis Me enamoré Al verla por primera vez O sea Yo que juré Ya nunca más poderlo hacer Y desde entonces soy feliz de nuevo vuelvo a sonreír ¡Suscríbete al canal!